Que este vídeo quede como recordatorio de lo estúpidas que pueden llegar a ser las personas. Más temprano en el día de hoy 14 de diciembre de 2012, un hombre irrumpió armado en una escuela del estado de Connecticut, en los Estados Unidos, y disparó indiscriminadamente en dos aulas. Unas 26 personas resultaron fallecidas. Entre ellas, unos 20 niños. El noticiero estadounidense CNN, difundió una foto, además del perfil de Facebook, del supuesto responsable. Un hombre llamado Ryan Lanza. Sin embargo, resultó que él no era el responsable. Al parecer el verdadero responsable de la masacre había robado la identificación de Ryan, causando que las autoridades lo señalaran como el asesino. Después de que la identidad del supuesto asesino, y su perfil de Facebook fueran hechos públicos por noticiarios como CNN, se dio la noticia de que había sido un error. Lo cual no impidió que la foto de Ryan haya sido compartida más de 13.000 veces por personas que quieren verlo pudrirse en el infierno. Y que una foto más antigua del 2007 haya sido compartida más de 800 veces, con propósitos similares. Todo este malentendido probablemente arruine para siempre, o por lo menos por un muy largo tiempo, la vida de Ryan. Su foto ha aparecido en canales como CNN, CBS, y Fox News, así que probablemente quedará gente que lo siga recordando como el asesino de Connecticut en varios años más. No te pido que compartas el video. No hay nada que un canal tan pequeño como el mío pueda hacer. Solo te pido que te sientes, y observes. Que observes lo que ovejas mal informadas pueden causar. Haz un poco de investigación antes de arruinar la vida de alguien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.